Flor de María Valle Espinosa es médica y vice-rectora en la Universidad Autónoma de Nicaragua. Visitó Rosario para participar de un taller organizado por la red Equality que nuclea instituciones educativas de Latinoamérica y Europa para promover la igualdad de género y la participación de mujeres en posiciones de liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo de género, para eso nos acompaña la médica nicaragüense Flor de María Valle Espinosa que además es diputada por el Frente Sandinista y a su vez es vice-rectora de la Universidad de León. Flor, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Y estás participando aquí en nuestro país, en nuestra ciudad en Rosario de la red Equality que es una red que nuclea a varios países de América Latina y de Europa donde las mujeres discuten la cuestión de liderazgo dentro de las academias, dentro de las universidades o estoy equivocada ahora. No, estás en lo cierto. Estamos como universidad participando en esta red de más de 20 universidades latinoamericanas y europeas para tratar de impulsar este sueño que ya tiene más de 20 años de estar tratando de impulsarse, de desarrollarse, de participar, de la participación de la mujer con igualdad en el ámbito social, económico y nacional de los países que nosotros representamos. Pero en especial la representación de la mujer y el papel de la mujer en las universidades porque en nuestras universidades hemos desarrollado mucho trabajo de extensión, de proyección como llamamos nosotros en la UNAM León, proyección hacia afuera y tenemos mucho trabajo desarrollado con mujeres hacia afuera de la universidad. Pero el trabajo de liderazgo de la mujer dentro de la universidad no está puesto sobre la mesa como una cuestión de un desarrollo propio, sino que ha venido siendo un desarrollo natural, un desarrollo que ha venido acompañando también el mismo desarrollo del país después de la revolución. Y en tu caso, bueno, sos vicerrectora, con lo cual has llegado a un espacio interesante dentro de la academia. De hecho, aquí en nuestro país tenemos rectoras, decanas, hay un espacio para la mujer. El planteo es que sea en igualdad con el hombre, que no sea desigual. ¿Esto es lo que están discutiendo ustedes? Exactamente, exactamente. ¿Y dónde se ve esa desigualdad que ustedes encuentran, que ustedes ven? Que debe ser diferente en cada país seguramente. Bueno, justamente estos dos días de discusión que hemos tenido de trabajo en el taller aquí en Rosario, hemos podido conocer que si las mujeres llegamos a niveles de ocupar puestos cargos superiores en la universidad. Pero cuando muchas veces tenemos esos cargos superiores en la universidad, en lugar de mantener nuestra identidad como mujer, actuamos con el pensamiento masculino. Entonces, eso es una cosa, es un paradigma muy difícil de cambiar. Entonces, la red y el proyecto lo que está proponiendo es, sí, está bien, estamos en algunas universidades, ya tenemos, ocupamos cargos de dirección superior y de decanas también. Pero, ¿cuál es nuestro rol? ¿Realmente estamos identificando y rescatando a la mujer como mujer en su papel social? ¿O simplemente estamos ahí y estamos jugando el rol masculino? Y te llevo al terreno de la política, porque además sos diputada. Digo, el hecho de que hoy en nuestra América Latina tengamos dos presidentas, el caso de Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país, Dilma Rousseff en Brasil, bueno, hasta hace muy pocos años, en Chile también había una presidenta. ¿Eso también incluye este debate que dan ustedes? Digo, ¿la posibilidad de la mujer acceda también a estos cargos políticos con una mirada femenina y no masculina, como estabas diciendo? Bueno, en mi experiencia personal, yo puedo decir que Nicaragua ha tenido un desarrollo considerable. Recientemente, justo el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, la Asamblea de nuestro país aprobó una reforma a la ley electoral que permite la incorporación del 50% de los candidatos a los puestos públicos tiene que ser mujer. 50 mujer, 50 varón. Te pido que hagamos un breve corte, después seguimos conversando y quiero que me cuentes la experiencia del 79 hasta aquí, es decir, después de la Revolución Sandinista, que es lo que ocurrió en tu país. Claro que sí. Ya volvemos. Seguimos conversando con Flor de María Valle Espinosa, vicerectora de la Universidad de León, de Nicaragua. Flor, hablábamos de esta nueva ley que le permite la incorporación a las mujeres a la Asamblea, digo, pero del 79 para aquí, Revolución Sandinista. Hay un quiebre en tu país. Después hay un giro a la derecha nuevamente y ahora vuelve el Frente Sandinista a adentrar el poder. ¿Cómo ha cambiado en estos años esa Nicaragua conservadora, de derechas, digo, con un gobierno como fue la dictadura de Somoza, a estos años? Bien. Bueno, trataré de resumir un poco tratando de destacar los elementos importantes que considero yo. Al 79, Nicaragua, como pueblo unido, los diferentes sectores de la sociedad tenían un objetivo. El objetivo era derrocar la dictadura somocista. Y la unión de todo ese pueblo, con una vanguardia que era el Frente Sandinista, que no era partido, era un frente, logró el derrocamiento de la dictadura somocista. Después de esa unidad se parcela. Incluso, cuando se llega al poder en el 79, hay una junta de gobierno conformada por varios sectores de la población. Y eso, pero eso no duró mucho, ¿verdad? Los intereses de los sectores pudientes, los intereses de los sectores oligarcas... Y de los medios de comunicación, porque había una fuerte incidencia en el día de la prensa. Que estaban en manos de la población, pues, que los medios de comunicación estaban en manos de la oligarquía. Comenzaron a sentir roces, o sea, las políticas sociales que impulsaba el Frente Sandinista, que estaba al frente del gobierno, rozaba con todos sus intereses. Entonces, comenzó la ruptura. Y vino todo el proceso en los 80, que a pesar de que como gobierno se desarrollaban políticas sociales de beneficio social, un ejemplo, la campaña nacional de alfabetización, que logró reducir considerablemente el analfabetismo, comenzó la guerra. Una guerra financiada desde el exterior. Se desarrolló todo ese proceso de guerra, que como sociedad no fue de acá tanto. Y ya los mismos nicaragüenses y centroamericanos decíamos, no es posible seguir en guerra. Una guerra que iba cada vez más. Entonces, todo el proceso de conseguir la paz, terminó con la firma de los acuerdos de paz, que recientemente estamos cumpliendo 25 años en Centroamérica, de esa firma de paz. Eso que nos llevó, nos llevó al juego democrático, entre comillas le pongo yo, de entrar a procesos electorales, pero procesos electorales tradicionales, de partidos tradicionales, de contiendas o campañas políticas de te doy y me das, de concesiones, etc. Entonces, el Frente Sandinista, que no tenía una experiencia de partido, ¿verdad? Como partido tradicional, pierde esas elecciones. Y con el apoyo del imperialismo de los norteamericanos, la derecha logra tomar el poder. Logra tomar el poder y entonces vuelve todo aquel, aquella sociedad que se había retirado porque no había sentido sus espacios, habían perdido espacios con la revolución, vuelven y retoman. Y todo el avance social que se había tenido con la revolución fue siendo minado, minado. Y ahora hay que reconstruirlo a partir del regreso del Frente Sandinista. Y se han desarrollado proyectos sociales. Vamos a ir charlando nosotros en privado porque es nuestro número del tiempo. Yo lo siento por los televidentes, pero también por agenda pública. Flor de María Valle Espinosa pasó con nosotros explicándonos qué es esto de Red Equality y la experiencia, de alguna manera, de su país y el liderazgo de las mujeres en Nicaragua.